Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré partir, pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte, perderte a mí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte a mí Bésame, bésame mucho Meditando yo me di cuenta que Aunque esté sin ti, a tu lado voy Como un duende yo sigo tus pasos Con mi mente voy siempre contigo Ahuyentando pecado y fracaso Evitando que el negro destino Se te acerque y te atrape en sus brazos Porque quiero que a tu alma de santa No contagie la maldad del mundo Porque ahora que te siento mía Cada vez es mi amor más profundo Como un duende yo sigo tus pasos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos No contagie la maldad del mundo No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción Ni hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontraré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me dio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mando para mí tu ternura Y así con tus besos borro mi dolor No te importe Que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis versos de amor Esta vez ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible De ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Porque tú eres toda mi felicidad No con un beso nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal No con un beso nada más Nunca yo soñé Nunca yo soñé querer Como te quiero a ti Sin nada de maldad Viviendo una ilusión Que haga de los dos Un solo corazón Solo falta entre los dos Solo falta entre los dos La bendición de Dios Para hacer realidad Nuestra bella ilusión Mira Yo te canto esta canción Para ti Es la fe del corazón Sublime ilusión Que me causas tú Nunca yo soñé querer Como te quiero a ti Y sin nada de maldad Viviendo una ilusión Que haga de los dos Un solo corazón Solo falta entre los dos La bendición de Dios Para hacer realidad Nuestra bella ilusión Mi No tengas miedo ya Te quiero repetir Te quiero de verdad Puedes confiar en mí Si mil amores tuve El tiempo los borró Tan solo a ti te quiero A ti te quiero yo Cuando nos conocimos Me hiciste revivir Todos los sentimientos Que por otras perdí Tu amor le dio a mi vida Una nueva ilusión Una nueva ilusión Siente en mi cuerpo Y en mi corazón Y en mi corazón Cuando nos conocimos Me hiciste revivir Todos los sentimientos Todos los sentimientos Que por otras perdí Tu amor le dio a mi vida Una nueva ilusión Porque contigo siento Porque contigo siento La fuerza del amor Si, si, te quiero Si, si, te adoro Pues tú Pues tú Estás En mi mente En mi cuerpo Y en mi corazón Porque llegaste a mi vida No existen las tardes lluviosas Porque llegaste Porque llegaste Por las cicatrices De mi corazón Y llegaste Las noches de nuevo Son maravillosas Porque sin ti La noche es oscura Se apaga mi sol Un millón de rosas Rosas Por lo que has hecho conmigo Rosas Serían pocas, te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Rosas Que hablaran todas contigo Rosas Y sabes lo que persigo Enamorarte Mi amor Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De mi amor Porque llegaste a mi vida No existen las tardes lluviosas Porque llegaste Porque llegaste Porque llegaste Por las cicatrices Rosas 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 Que hablaran todas contigo Rosas Rosas No sabes lo que persigo Enamorarte Mi amor Rosas Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De mi amor Un millón de rosas Un millón de rosas No sabes lo que persigo Enamorarte De mi amor de mi amor Busca Un millón de rosas Despacito, muy despacito Se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos La fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito Creció la llama de mi pasión Y sabiendo que no era buena Le di mi vida sin condición Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos Mañana te irá Mañana te irá Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Que necesito tu amor Tus besos y tu sabor ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció Si estás junto a mí Quédate conmigo Conmigo hasta el fin Si te doy Si te doy Mi corazón Di que no me olvidarás Di que siempre serás fiel Mi amor Si te doy Si te doy Si te doy Mi corazón Si te doy Mi corazón Si te doy Di que no me olvidarás Di que siempre serás fiel Serás fiel Mi amor Si te doy Si te doy Mi corazón Si te doy Y cuando sufra Sufra yo Sufrirás Sufrirás Si soy feliz Si te doy Llorarás Si te doy Mi corazón Mi corazón Si te doy Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Amor Como puedes preguntarme si te quiero Si antes de conocerte te extrañaba Como puedes preguntarme si te adoro Sabiendo lo mucho que te amo Tu eres el amor que yo he soñado Tu has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tu eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más No esperes que algún día te traiciones De mi nunca debes dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tu eres mi vida A quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tu eres mi vida A quien quiero de verdad